Un lugar hecho para ti En donde todos se haremos muy feliz A ver que será una gran aventura Es bien y jugar lo haremos aquí Amigos se creemos siempre Además siempre querrá compartir Y en un tiempo cuando ya esté grande A un buen colegio voy a salir A un buen colegio voy a salir Lucas del Sol Pinedo Casino Pasó por su jardín infantil Aprende a ser feliz y está listo para seguir su camino Estamos orgullosos de haberte tenido aquí con vosotros Vamos shota Porque el niño absoluto en especial Cosete, lindo, pido Disfrutase cada segunda que cantamos a ser Siento importante ¡Buena suerte, chiquito! Bueno, estoy un poquito triste. Se me va mi Luquis. El sol del salón, el sol del grupo morado. Pero aquí tenemos, entre todos los compañeritos, le hicimos una linda tarjeta. Y su gran amigo nomás se la va a entregar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aprender a tu martir! ¡Que su tiempo para no jasen a rarme! ¡Apro el colegio voy a salir! ¡Apro el colegio voy a salir! Palabra mágica que muchas cosas puede lograr Tener de grande miradera, a su arena descubre un mundo para alcanzar Descubre un mundo para alcanzar Y ahora los invito para que escuchen